... ...engraciado y feliz, dejaste a mi hija, supieras como yo pasé... ...en el corazón no se manda, yo encontré aquí una persona que me apoyó, me ayudó... ...porque son así con mi familia, si ya no tienen problemas... ...te traté emocionante, soy de todo lo que hiciste... ...te falta más sufrir... 8 de la noche con un minuto Por la envidia y maldad de mis vecinos Mi familia está en peligro Pues no pensaste Las consecuencias definitivamente Fíjate nada más el rollo tan grande En el que te metiste Angélica, ilegal igual que tú Se conocieron en Estados Unidos Ella dio a luz A dos personas Dos seres humanos Que son de nacionalidad norteamericana En algún momento De su vida Los pueden reclamar Para regresar a su país ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Los van a dejar ir? No, yo no quiero que ella se vaya Por eso yo no quería que ella supiera No, espérame, a ver, a ver Aunque quieras que se vaya, mi vida Ella no se puede ir Porque no tiene documentación oficial Para poder cruzar Sus hijos son norteamericanos Ustedes no son norteamericanos Ese es el pequeño gran inconveniente Y grave inconveniente Pero además Toda su familia está allá La arrancaste de los brazos de su familia Con mentiras La convenciste de venir Nunca le mentí nada Nunca le mentí nada Yo le dije que nos vinieramos A vivir para acá Porque yo quería ver a mi familia Claro Y te pregunto Antes de irme a la paso Yo te pregunté ¿Qué harías tú En caso de Georgina? ¿Qué hubieras hecho tú Si te engañan? Si te dejan embarazado O con un hijo ¿Qué hubieras hecho tú, Jaime? Yo olvidarme de esa persona Yo me olvidaría de esa persona ¿Cómo lo hiciste? Y haría yo mi vida aparte ¿Cómo lo hiciste? Ahora, tú que conoces tanto a Yolanda ¿Cómo crees? Digo, Angélica ¿Cómo crees tú Que vaya a tomar esto? Yo lo que siento Es que ella se va a querer regresar A Estados Unidos Yo no quiero perder a mis hijos Yo la verdad quiero vivir yo con ella Si yo ¿Qué no te importa el mío? Yo por eso quiero arreglar la situación Pero tú no quieres Tú te pones de muy claro Después de todo lo que hiciste Que sinvergüenza eres De veras Ahora, me pregunto también ¿Tu mamá sabe de todo este enredo, verdad? Sí, poco, poco No sabe mucho de todas las cosas No, no Fíjese No, no La verdad es que la señora sabe muy poco Recibió tres meses el dinero Que le mandaron a la señora Que estaba embarazada Después le cerró la puerta en la nariz ¿Verdad? Y cada que le pedía ayuda a Georgina Simplemente ella no estaba Después recibe al hijo Con la otra pareja Con dos niños Sin casarte Por cierto Es decir El concubinato es lo tuyo Porque nada más No quieres legalmente Hacerte cargo de nadie Yo por eso regresé Yo quiero hacer una vida bien Y la señora poco sabe de la situación Dice ¿Qué pasa Yolanda? Por favor No sabe nada Ay señora ¿Por qué permite Usted esto? Porque yo no quiero que La mujer de mi hijo Se entere Porque no quiero Ocasionar problemas No, pues se va a enterar No, no, no A ver señora Es que se hizo una familia Él ya hizo una familia Después de cuántos años Quiere ella Que regresar con él A ver señora ¿Usted tiene marido? No, yo soy viuda ¿Y usted cree que esto que trató de hacer su hijo Es una familia? Pues no Pero ¿Entonces por qué es mi hijo? Pues es mi hijo Lo tengo que defender Ah, sí Aunque esté mal ¿Sí? Acá payestada Acá payestada No señora No señora No señora ¿Por qué? La obligación de las madres O de los padres Es guiar a los hijos No malcriarlos Como lo ha hecho usted Pero mi mamá No sabía No, yo sabía mi situación No, yo sabía mi situación ¿Tú sabías la situación de él? No No, yo no sabía Yo no sabía Dime dónde está Jaime Tú decías No, te Al saber tú sabías Que él ya tenía otra persona Yo siempre le decía Que yo no quería Yo no quería Que él tuviera problemas Tú no era consentida Sí, pero yo no quería Y ahora que Ya es la otra Por favor No seas hipócrita Igual que tu hijo Es una alcahueta No, mi mamá no es alcahueta Mi mamá me divina bien Porque toda la vida Está tan chiquito Está tan chiquito Señora, señora, señora Señora No se vayan a calentar los ánimos A ver, doña Yolanda Angélica parece una muy buena persona Porque con lágrimas en los ojos Estaba recordando las agresiones Que ha vivido Y que otra vez, señora Si les pido por favor Que le bajen a eso Ella no tiene nada de culpa No ha escuchado nada No sabe de ustedes No sabe de tu hijo No sé cómo vaya a reaccionar La voy a hacer pasar Y aquí la pregunta va a ser ¿Y qué le van a decir a ustedes? ¿Que le trataron de ver la cara? No, Rocío Lo que pasa es que ellas siempre Han sido bien revoltosas Son las revoltosas de la colonia ¿Usted cómo se define, señora? Pero yo no soy tan revoltosa como ellas Porque mire, ella tiene un hijo No, no, no ¿Qué eres peor que yo? Porque no tienes divina No somos iguales Sin vergüenza Igual que tu hijo Usted ha dicho Palabras textuales Que qué bueno que finalmente Jaime nos involucró Con Georgina Digo, más involucrarse Que tener un hijo Pues yo no sé a qué se está refiriendo Pero bueno Que porque Angélica Es mucho más Manipulable Que Georgina Vamos a ver Qué tan manipulable Es Angélica Porque yo no creo Que a ninguna mujer No conozco a ninguna sola Que cuando le tocan Donde le duele Todavía diga No, dale más Dale más Síguele pegando Síguele pegando Siéntese por favor Siéntese Necesito que pase Angélica Angélica Nuevamente Bienvenida Te quieres sentar al lado De tu De la mamá De tus hijos Sí Tú no estás Digo, de la mamá Del padre de tus hijos Perdón Tú no estás casada Con Jaime No ¿Por qué? Yo me fui de Mojada A Estados Unidos Y allá conocí A mi marido ¿Cuántos años duraste allá? Cinco Cinco años Hasta que lo conociste Y decidiste regresarte Sí, decidí regresar con él Porque él me prometió Una vida mejor aquí Pero creo que ha sido peor Pues yo Porque tenemos unos vecinos Muy, muy conflictivos Y yo ya Las señoras Ah, ellas dos Dile Jaime Ellas dos Dile quién soy Para que ella sepa No le engañes ¿O le vas a hacer Lo mismo que yo? Yo sabré Cuando le digo La situación Yo no tengo por qué A ver señores Señores, señores Georgina Para empezar La señora Se lo repito No tiene Ni idea Lo que está pasando Y no tiene culpa alguna De las agresiones Que ha sufrido Tú Le has tirado Covetadas de agua Cuando va En la calle Con su hijo La has empujado Yendo con su bebé No tiene culpa No te No te No te puede No No le puedes Ofrecer una disculpa No, Rocío Porque me siento humillada Mi vida Georgina Otra vez Otra vez La señora No sabe quién eres Ahorita se lo vamos a decir No, Rocío Hasta con mi niño se mete Es insoportable Y no sé por qué Angélica Vas a saber por qué ¿Qué te contó Jaime De su vida anterior? ¿Qué te contó Jaime Que dejó en México? ¿Solamente a su mamá? Solamente a su mamá Y a su hermana Así Nada más Y que él estaba solo Y pues Allá nos entendimos Nos comprendimos Y tuvimos a nuestros dos niños Por eso Pero ahora ¿Por qué no te has casado con él? ¿Mandé? ¿Por qué no te has casado con él? Pues Las circunstancias Rocío Apenas llegamos Apenas llegamos De Estados Unidos Sea cual sea la circunstancia Mi querida Georgina Este Angélica Si no se tienen dinero Los medios para hacer fiesta No se hace Pero yo creo que legalizar Una unión Es bueno Sobre todo para tus hijos Le robaron todo lo que teníamos Él puso una vulcanizadora Y le robaron todo Rocío No sé por qué No entiendo Bueno Ahorita vas a entender Muchas cosas De los por qués Tengo Ponte las imágenes ¿No Toñito? Jaime Yo tengo unas fotos aquí De Jaime Y las vamos a ir narrando Aquí en el foro A ver ¿Con quién estás Jaime? Con Georgina Pero yo traté ese día De hablar con él Yo traté de hablar con ella ¿Tienes alguna relación con ella? Yo sabré No, no Tú no me dijiste nada No, no te voy a disculpar Angélica Esas fotografías No son de antes Son de los encuentros recientes Que ha tenido Jaime Con Georgina Porque Jaime Ha intentado chantajear A Georgina No, yo no la he querido chantajear Para comprar Ahora me permiten hablar Yo quiero arreglar No quieres hablar tú ¿O le quieres decir? ¿Le quieres decir las cosas tuyas? Yo preferiría ¿Eh? Creo que te corresponde decirle Yo sabré Cuando se las digo Gracias Tú sabrás Cuando se las digo Yo sabré Que quiero Que le dan daño a ella Señora Candelaria Candelaria Por favor Siéntense Así quiere Imagínense Que lleguemos a un acuerdo Así son Así son Mi hermano es peor Mi hermano es peor Jaime Jaime Rocio ¿Qué? Su hijo Su hijo Su hijo de la señora Cosa Mi hija También Ajá La ha intentado Golpear Ah A donde quiera Señora Yo sabía todo eso Y voy a creer que no pudo haberme dicho Señora Ahorita yo me voy a ocupar De que hagamos una especie de pacto Y que este tipo de agresiones terminen Pero antes de que eso suceda Pero por supuesto Que yo le voy a decir Angélica Si no le dices tú Y de verdad Te comportas como un hombrecito cabal Y le dices la verdad Yo tuve que ver algo con esa señora Hace cinco años Cinco años que yo No me puedes decir esto Yo no quería decirte Yo no Yo te voy a decir No Es lo que yo no quiero Si no te voy a decir No ¿Por qué no me dijo? Todo por culpa de ella No 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 Lo recibí yo No Lo recibí yo No Lo recibí yo Lo recibí yo Yo no me dijo Yo no Lo recibí yo Sabía que no Decírtelo a ella Ustedes no tenía por qué decirle Porque tú no me hiciste 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 Te gustaba la muerte Me lo hiciste No 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 Yo no te vayé No No Señor Señoras 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 Por favor Por favor A ver Angélica Ni argüende Ni nada Por supuesto que aquí está mal Absolutamente todo Desde el principio está mala cosa Pero además Tú no crees que Jaime No Imagínate que le llegue a pasar algo a mis hijos ¿Qué voy a hacer yo aquí sola? A ver Angélica 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 No va a sucederle nada a tus hijos Voy a hablar con la señora Las voy a hacer por favor Que se comprometan No se metan con esos seres humanos Que no Son inocentes de todo ¿Eh? Absolutamente de todo Por favor Necesito que hagan un compromiso con la señora ¿Dónde queda Rocío? ¿Dónde queda mi hijo? Sorjina Ahorita vamos con tu hijo Les quiero pedir de favor Mientras Angélica decide que va a hacer Que supongo Que no se va a quedar ahí ¿O sí te vas a quedar ahí? No Rocío Entonces por favor Tregua Para que la señora Agarre a sus hijos Y se vaya a donde se tiene que ir Y a donde decida irse No Yo no voy a dejar que se lleve a mi hijo No No te va a pedir Necesita que me ayudas Porque yo estoy mojada Y mis hijos sí son de allá ¿Qué voy a hacer? Eso es un problema Es un gran problema Georgina Digo Angélica Ese es un gravísimo problema Sí Porque yo no te puedo ayudar A que te vayas para allá Ni legal Ni legalmente No me competes A las autoridades norteamericanas Y así es el trámite Tus hijos tienen todo el derecho De estar allá Y en algún momento de la vida Ellos van a querer regresar O te los van a pedir O los van a reclamar ¿Qué vamos a hacer? No lo sé señora Pero sí te tenemos que poner a salvo Cuando menos Porque supongo que ahí no te quieres quedar No, no me quiero quedar ahí Rocío Yo me voy de ahí Yo no quería perder a mi familia Ahora Angélica 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 Te pregunto Si tú hubieras sabido De esta situación de Jaime Antes de venir a Estados Unidos Antes de involucrarte con él Si hubieras sabido Que antes de irse a Estados Unidos Él dejó A Georgina embarazada De cuatro meses Le estuvo mandando Los tres primeros meses dinero Y después se desentendió de ella ¿Tú qué hubieras hecho? ¿Tú hubieras casado con Jaime O te hubieras involucrado con Jaime? Yo hubiera buscado otra pareja Pero mira Él no me dijo nada Yo ahora las consecuencias Las van a pagar mis hijos Y yo hasta yo Porque como dices tú Me los van a quitar ¿Qué quería hacer? No, no, no A ver señora Yo no te estoy diciendo Que te los van a quitar Bueno, me los van a quitar Estoy diciendo Que ese tipo de situaciones Son las que se tienen que prever No es hacer las cosas Por hacerlas nada más Sin ningún juicio Sin ningún Vamos, ahí vamos viendo Lo que va pasando No Y mucho menos Involucrar seres humanos Inocentes Que después Podrían pagar Las consecuencias De los malos actos Que estamos haciendo nosotros Ahora Tanto a Georgina Como a Angélica Les quiero dejar bien claro algo Las dos señoras Son víctimas De una sola persona Que se llama Jaime Esa es la verdad Las dos en la misma posición Porque las dos Fueron engañadas Regreso Siéntate por favor Angélica Después de la pausa comercial Regreso Para seguir con el tema ¿Qué se llama? Engañar o no Eso de Me voy para el otro lado A buscar fortuna Luego te mando dinero Y vamos a ser felices Digo Si eso no es engañar Entonces ¿Cómo se llama? Ocho de la noche Con dieciséis minutos Después de la pausa comercial Continuamos Con esta situación Para ver Cómo la vamos a resolver Y Tengo una Mucho más fuerte que esta Nuestro segundo caso Regreso No se vayan